¿Qué es la emergencia del cambio generacional? Es una buena estadística de los equipos que quedan, todos tienen su técnico, salvo Marruecos, no, ya se fue, era Marruecos, pero ya todos tienen el técnico nacional, entonces es una buena idea lo que estás diciendo, gente de experiencia, que transmita sus experiencias y que ayude a un técnico joven. Y que estén teta a teta, o sea, cabeza a cabeza y haya esta democracia y no esta dictadura. ¿Qué dijiste del gol de Messi? ¿Qué pasó? Ahora sí, ok, muy bien, eso es lo que realmente me querían preguntar, ¿verdad? Pues yo dije, nada, es que no estaba entendiendo muy bien por qué, o sea, había esta alineación del 5-3-2, no estaba entendiendo bien por qué cuando hay alguien como Messi no está marcado en todo momento. Y no estaba entendiendo, o sea, fue como spoiler, amigos, o sea, sea la selección mexicana, la australiana, la que sea, cuando estás jugando contra Argentina, lo único que tienes que hacer es no dejarle a este hombre el balón por más de 10 segundos. ¿Y en dónde? Y en el área chica, exacto, y decir, cuando tienes el milagro de parar un gol o de pasar todo un primer medio tiempo logrando que no te metan gol, pues, spoiler, Argentina va a entrar a vestidores y va a cambiar su estrategia y tienes que salir de otra forma. Una pregunta muy importante. O sea, no sales igual. ¿Qué quiere decir, spoiler? Ah, este, como déjenme les arruino el final. Muy bien. Esto es lo que va a pasar. Ricardo, explícame qué pasó con el gol de Messi, lo analizamos mucho aquí. Explícame, por favor. No, 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 no. No faltes al respeto en ningún momento, en ningún momento, en ningún momento. Y si lo tomas así, no es... No faltes al respeto. No sé ni qué te dije. No faltes al respeto. ¿Cuál? Oye, le estás faltando el respeto a la producción, a todo el mundo. ¿A qué? No sé ni por qué me estás diciendo eso. Está bien, está bien. No lo sé ni por qué me estás diciendo eso. No, lo que tú digas, lo que tú digas. No lo sé. No entendí. No entendí, te lo digo de buena manera, no entendí. ¿Qué les parece, qué les parece si vamos a la calaverita de Erwin Prout? ¡Hala, nunca! Que disfrutela. Pasado, rojo pastillado. Cl Minorat school. 20. 21. 22.